El Día de la Vida El Día de la Vida Pero un tío que se acuesta con su suegra es capaz de cualquier cosa. La culpa es absolutamente mía. Tengo un problema patológico. Fuera de aquí. Fuera de nada. Vos tenés un problema de afecto con tu madre y te la agarras con la mía. ¿Cuál es el problema de afecto con tu madre y te la agarras con tu madre? ¿Cuál es el problema de afecto con tu madre? ¿Cuál es el problema de afecto con tu madre? ¿Cuál es el problema de afecto con tu madre? Gracias por ver el video.